Cuando pasó este incidente, Hayato Katsu quería llorar. Sí. Yo dije muchas veces, no manches, no manches, no manches. ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy rico el clima! ¡Muy rico el clima! No hace frío ni hace calor, está delicioso con un abriguito. ¡Yay! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy estamos yendo a Nagoya, la ciudad principal donde Hayato creció. Sí, mi prepa. ¿Tu prepa fue allí? Sí. Prepa y universidad. Sí. Ahora estamos en el camino a un lugar que tenemos que ir hoy. Sí. Muy importante. Hay algo muy importante que tenemos que hacer. Sí. Ocurrió algo. Un incidente. Sí. Ya les contaremos todo el video así que estén atentos. Pero hoy vamos a compartirles a mi ciudad natal. ¿Natal? Porque siempre yo digo mi ciudad es Nagoya, pero la verdad mi ciudad no es Nagoya. Cerca de Nagoya. La gente de Nagoya, cerca de Nagoya, siempre dicen mi ciudad es Nagoya. ¿Por qué? Porque es tan cerca. Sí, cerca. Lo que pasa es que Hayato es de una ciudad muy pequeña, entonces todas las ciudades pequeñas que están alrededor de Nagoya dicen que son de Nagoya. Sí. Sí. Para más fácil, para que todo el mundo diga, ah, ya sé dónde. Sí. Por eso mi ciudad no es Nagoya, pero hoy Nagoya. Sí. Vamos a recargar las tarjetitas del metro en la maquinita. Muy japonés esto. Sí. Oigan, la primera vez que yo vine a esta estación de metro, vi esto y dije, what? O sea, no hay nada romanizado. Todo está en japonés. Wow. Amigos, teníamos dos minutos para transbordar y lo logramos porque el tren viene tarde. Yeah. Sí, ya llegó, ya llegó. Amigos, ya llegamos a la estación de Nagoya y vamos a ir a comer primero porque tenemos hambre y tenemos ganas de un restaurante que nos gusta mucho que se llama Muji. Y lo estamos buscando ahorita. Estamos un poco perdidos. Hace mucho que no veníamos y hay mucha gente. Mucha, mucha gente. Sí. Porque domingo. Ay, sí, con razón. Sí, con razón. Sí. En mi opinión es mucha gente, pero como que ya no estoy acostumbrada a ver lugares con mucha gente. Y en Tokio es todavía mucho. Sí, 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 sí. Y más gente. Tokio. Sí. En Tokio, la verdad, me dio miedo. Sí. Sí, ha llegado. Amoji. Qué bueno que no hay mucha gente. Ya quiero comer. Sí. Hay un menú del que puedes elegir o también hay como una especie de buffet. Ahí me gusta mucho pedir el buffet. Y les presumo nuestra deliciosa comida. Yo pedí el de pollito con arroz de dieta. Dieta. Y Hayato pidió puerco. Sí. Con mucho arrocito. Sí. Buen provecho Hayatito. Buen provecho. Amigos, hemos venido a la Apple Store. Porque el incidente tiene que ver con Apple Store. Dieta, ¿cómo te sientes? Sí, ya. Mejor. ¿Emocionado? Sí, sí, sí. ¿Contento? No, no. No, no. Aquí vamos a esperar. Ok. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ah, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Cuando pasó este incidente Hayato casi quería llorar. Sí. 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 Teníamos otro problema. Teníamos muchos problemas en ese momento. Van a escuchar todo el story time una vez que hayamos salido de aquí. Wow. Como nuevo. Amigos, todo salió bien. Ya Hayato tiene su compu. Todo perfecto. Y ahora vamos a ir a buscar un cafecito para sentarnos a trabajar. Y también para contarles el story time. De la tragedia que ocurrió con la computadora de Hayato. Mala suerte. Sí. Yo creo que ya acabó eso. Espero. Espero. Ya llegamos a un cafecito. Yo me pedí un milk tea y Hayato se pidió un chocolatito. Y pedimos este postrecito de fresa y chocolate. Y ahora sí listos para chismear. Sí. No. No. Entonces vamos a círmére. No. Este problema es en el aeropuerto. Sí, ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. Estres no muy mal. Ya está. Ya está. Pero ya está. Sí, la verdad, en el video anterior nosotros les contamos hasta el accidente del coche que la verdad fue muy estresante para nosotros. Y justo cuando terminamos de grabar eso sucedió que Hayato tuvimos un cafecito para sentarnos a trabajar y abrió su cobre y estaba, chicos, destruida. O sea, rota. La pantalla así que quebrada. Y nosotros de qué pasó? Qué pasó? La verdad es que a la fecha no nos explicamos cómo se rompió la computadora. Pero la hice en la casa hace un minuto. Ajá. Pero en el aeropuerto yo vi y... ¡Ay! ¿Por qué? No sé por qué. Fue mala suerte. No sé. No manches. Lo curioso, aparte de esta racha de mala suerte es que el año pasado justamente en el mes de febrero finales de febrero principios de marzo y todo marzo nos pasó una racha igual de mala suerte el año pasado exactamente por las mismas fechas. Así. Así. En el café me puse la computadora y me puse 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 ¿Qué? Yo cuando me dijo eso pensé que no aprendía la computadora y dije seguro no tiene pila. Pero si tenía pila tenía rota la pantalla. No. 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 Es que es inexplicable cómo es posible que en tan poco tiempo nos pasen tantas cosas malas. Inclusive le contamos toda la historia a la suegra y la suegra puede tener que ir a un templo hacerse una milla. O sea, ya nos quería así con las hierbitas ahí en el templo y yo creo que sí deberíamos de ir, ¿eh? ¿Crees que no habéis? ¿A dónde? El templo está caro. No importa. No importa. No importa. Pero entonces no importar la computadora que salió más caro. No importa. Entonces mi objetivo de ir al futuro era este caso La comida, la familia, el paseo, no todo quedó en segundo plano? Número 1. La computadora. La computadora. Así que es muy rápido. Así que cuando llegué a Naga, fui a la Apple Store. Pero antes de que fueras a la Apple Store, fuiste a otras tiendas y salía carísimo. Salía así, un ojo a la cara. Le salía mejor compras una computadora nueva. Y estábamos ya así de que no manches, vamos a tener que comprar una nueva computadora. Porque la computadora es que ya tú es la nueva. La mierda viejita, la de él es la nueva. Y ya estábamos diciendo, no, no. Porque a mí esa es la que me tengo que cambiar de compu, no es? Estábamos súper estresados, pero afortunadamente tenemos un amigo que trabaja en la Apple Store. Entonces le preguntamos todo por Whatsapp porque le está en Singapur. Y nosotras de que, Jansun se rompió la computadora que hace muy, muy estresadísimos. Y él porque nos dijo, vayan a la Apple Store. En la Apple Store nos va a salir mucho más barato. Pero al final pudimos reparar la compu, ya la tiene él consigo y ya todo está bien. Y ahora estamos disfrutando de un tecito en un lindo café y nos vamos a poner a trabajar. Porque tenemos un montón de trabajo pendiente. Y es muy difícil. Más semanas, me gustaría trabajar para hacer un teléfono. Pero ya está viejita. Ya estáis, Daniel. En realidad, un poco antes de que nos llamamos a Q&A. ¿Por qué no hay un teléfono? Y me preguntaba que no hay un teléfono. Y me preguntaba que en Japón, ¿qué es un teléfono? Y me preguntaba que no hay un teléfono. Y me preguntaba que no hay un teléfono. Porque no hay un teléfono que no hay un teléfono. No hay un teléfono. No hay napoli. Even en Japón ver si pudimos universidad. Son tres teléfono con los aplicables. Todos tenemos siete computadores. Y son muy más. Y usamos ya así. Pero en real. No hay ambos. Laряbrada está bien excitado. No hay un teléfono que tomó el teléfono que mañana. No manches. Así, basis. Y sen, no manches, no manches. Hasta ahora. Verden. La verdad Hayato estaba bien triste, yo nunca lo había visto así de triste, estaba así como que no sabía qué hacer Porque tenía mucho cuidado Ah, con tu computadora Sí, muchísimo Pero no sé por qué Sí, la verdad es que, o sea, no es como que la cerró así, o se le cayera, nada, o sea, no sabemos Como ido al chá Y Hayato y yo somos súper cuidadosos con nuestras cosas, por eso nos duran tanto Ya, ya, ya está contigo, ya está contigo, todo está bien Vamos a trabajar Vamos a trabajar Como nueva y él, gracias, vamos a trabajar A las cinco Trabajamos como dos horas Sí Amigos, es primavera Ya ni siquiera hay arbolitos de cerezo Y hace frío Mucho frío en Japón Mucho frío Aparte yo veo a la gente que no está así súper abrigada Nosotros andamos con abrigo, bufanda Afortunadamente aquí teníamos ropa de invierno Porque la verdad es que no trajimos como que ropa muy abrigadora Porque vinimos de México Bueno, sí, también porque en México no se ocupa Sí Pero aparte, este, aquí estaba en Japón Sí Y pensamos que ya no iba a ser tanto frío y se vino el frío Pero bueno, les quería contar que ahorita ya salimos del café Y vamos caminando a una zona donde hay como una torre Es una torre de televisión, ¿verdad? Y de radio Sí, un poquito lejos, pero sí podemos ver Bueno, sí, es una torre de televisión Que es como un lugar muy emblemático de aquí De esta zona que se llama Sakae, que es donde estamos ahorita Y se ve muy bonito, ¿no? Se ve unas fotos lindas ahí A todos les gusta mucho Don 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 Quijote En el camino se nos atravesó Don Quijote Así que vamos a Curiopea Sí, hay muchas cosas Ay, hay un montón de cosas Hay mas! Ay, si vienen a Japón les recomiendo comprar estos Son unos parches de ojos calientitos Que huelen a lavanda y te los pones y te relajan un montón A mí me gustan mucho, hay de varios aromas, pero mi favorito es lavanda pero no hay tu size pero es una pijama que puede quedarme grande, no importa, me puede quedarme grande está bien, no pasa nada, yo me lo puedo poner, una bata floja grande, una bata floja grande muy gigante, no puede nunca digas que no, me está escogiendo una, a ver, esta esta bonita, si esta bonita ay no, kawaii ay gono no, que opta amigos, estamos entre la de cinnamon roll o la de mymelody cual crees que me guste más a mi, vamos a ver que tan bien me conoces yo esto, pero Tania, esto si, quiero mymelody por favor, esta, gracias esposo amigos, ya llegamos, esta es la torre que les digo que es muy famosa, esta zona de Sakae esto de hecho es como un nuevo complejo de cafeterías y restaurantes que no existía, es nuevo para nosotros y vamos a curiosear otro lado de la torre muy difícil otro lado de la torre muy elegante muy muy tengamos una cita que bonito que bonito el atardecer que hermoso que hermoso no veo bien perdón después de un estresante y triste momento con la computadora de Hayato ahora podemos relajarnos y disfrutar de la belleza de Nagoya ya esta feliz ya trabajó en su compu como tres horas si muy caro pero si, esta bien valió la pena porque es tu instrumento de trabajo así que esta bien mi computadora y mi cabeza corte de cabeza corte de cabello cabello, cabeza son muy caros perdón Tania esta bien no lo vuelvas a hacer cuida mucho tu computadora por favor si esta bien llegamos a casa ay esta muy oscuro no no arigato ay no gracias gracias amigos les presumo mis compritas del Don Quijote elegí esta de My Melody esta será mi nueva pijama también compramos un imán de Japón porque no tenemos uno para nuestra colección de imanes en el refri y también estos partecitos de ojos que les recomendé yay amigos y ya regresamos a casa de los suegros la verdad me divertí mucho este Nagoya sigue muy bonito como siempre pero ya tengo miedo abrir mi computadora y cerrar mi computadora si lo haces con cuidado no va a pasar nada así que cuidado cuidado mucho cuiden sus cositas hoy vi en TikTok o en Instagram un video que decía de que si ya lo tienes cuídalo o sea tus cosas si es muy importante así que hay que cuidar las cositas pero este viaje ya va a mejorar espero espero que sí ya no va a haber más sorpresas todo va a salir bien vamos a poder pasear vas a poder comer a gusto el pobrecito ni comía a gusto pensando en su computadora ya ven que él venía emocionado por la comida pues nada ya tranquilo con mi comida de mi mamá ah si si y vaya que la suegra nos ha consentido con su comida todo muy delicioso si si gracias así que chicos espero que les haya gustado el video del día de hoy por favor no olviden regalarnos un me gusta compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cada que subamos un nuevo video y nos vemos en el siguiente adiós de si de si en el goya gracias